Can Yaman no pudo seguir ofendido con Francesca Chigemi e hizo las paces. Can Yaman muestra tanto su actuación como su italiano en esta serie. Un drama que presenta una primera experiencia para el actor. Can Yaman protagonizará la nueva serie italiana, que está a punto de llegar a Antena 3. Violeta as Desea es una trama con un poco de misterio y otro toque de comedia romántica que promete animar a la audiencia a querer más al final de cada episodio. El actor sustituirá a Francesco Demir, un astuto inspector de policía muy bueno en su trabajo pero rebelde y de espíritu libre a nivel personal. Violet Vitale, una periodista segura de sí misma con una personalidad distintiva, la interceptará y revolucionará su vida. Los dos eventualmente colaborarán para ayudarse mutuamente en sus respectivas diligencias y eventualmente formarán una relación muy especial. Francesco irá evolucionando a medida que pasen los capítulos y tendrá que enfrentar varias encrucijadas. Este personaje, que promete no dejar indiferente a nadie, te enamorará de su personalidad a medida que lo conozcas. Can Yaman, una estrella internacional. Una de las claves del éxito de, Denise Light Violet, es su prestigioso reparto. Can Yaman es uno de los máximos héroes de esta historia y es considerado uno de los actores más codiciados de los últimos años. Can nació en Estambul en 1989. Aunque estudió Derecho y siempre estuvo interesado en el mundo del deporte, tuvo una primera experiencia en series de televisión en 2014. Actuó y se volcó al mundo del comentario en el ámbito profesional. La mayoría, si no todos, de sus papeles en televisión son héroes. Can tuvo tanto éxito en sus primeros trabajos que cuando quieren confiar en él para diferentes proyectos, piensan en personajes que ya tienen mucho peso en la trama. En 2017 recibió su primer premio a, Mejor Actor, por su papel en una serie de televisión, al que le seguirán 10 premios más. Y estamos seguros de que muchos más se sumarán a esta lista, Instagram en tu cuenta. Can Yaman acumula más de 10 millones de seguidores. Un verdadero éxito. En sus publicaciones podemos encontrar videoclips de algunos de los eventos en los que participó, sus entrenamientos en el gimnasio o las fotos que tomaba a diario. Francesco Demir también está disponible en su perfil. El personaje aparece en varias fotos y Can asegura que interpretarlo es una, experiencia única. No te pierdas, Viola come y ele mare, muy pronto. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Manténganse sanos y con amor. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.